Nadie golpea más fuerte que la vida, y en esta ocasión vamos a platicar de Tommy Morrison. Quizás el nombre Tommy Morrison no te suene, quizás lo recuerdes como Tommy Gunn de Rocky V. Hasta hace unas semanas me preguntaba qué había pasado con la vida de este singular personaje, y descubrí para mi sorpresa que había fallecido a la edad de 44 años. El exboxeador Morrison murió aparentemente a causa de enfermedades causadas por ser portador del VIH. Su historia, llena de anhelos, excesos, vale la pena de ser analizada bajo la lupa de Richie Block en esta hora sagrada. Curiosamente, el personaje que interpretaba en Rocky V era exactamente igual al Tommy de la vida real. El perfil de un joven ambicioso, capaz de hacer lo que sea con tal de alcanzar sus objetivos, sin importar por quién tenga que pasar por encima, así como lo vimos en la película de Rocky, donde incluso trató de humillar a su propio maestro Rocky Balboa. Después de que le dio todo, después de que le dio un pecho y le enseñó los secretos del box, y lo convirtió en alguien después de ser un perfecto don nadie, traicionó a Rocky y ese es el perfil que encajaba perfectamente con Tommy, según sus propias declaraciones. Por eso tomó el papel y por eso se le hizo tan fácil interpretar a este gandul. Le echó muchísimas ganas, de hecho fue excampeón mundial de peso pesado cuando derrotó a George Foreman. Tommy Morrison era un gran atleta, lo estaban vendiendo como la siguiente gran promesa blanca. Fue un excampeón mundial de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo. Fue alguien que llegó a tocar la punta de la cima. Fue alguien que llegó a concretar sus sueños y sus aspiraciones. ¿Y qué diablos pasó? En este video vamos a dar luz a algunas de estas interrogantes. ¿Cómo pasó de estar a punto de pelear contra Mike Tyson a tener esos pectorales falsos? De hecho esos pectorales falsos se le infectaron. Tommy Morrison estaba sujeto a una dieta muy difícil para conservar ese físico tan impresionante. Y no lo pudo conservar por mucho tiempo porque el padre tiempo golpea más duro que nadie. Por eso se puso implantes en los pectorales. Y sí, se infectaron. Una de tantas, de tantísimas complicaciones que tuvo Morrison en su salud. Todo por querer conservar su eterna juventud. Todo por querer conservar el cuerpo. Todo por querer ir en contra del tiempo. Lamentablemente murió en un hospital de Nebraska a la edad de 44 años. De acuerdo a la información ofrecida por su promotor, Tony Holden. La misma fuente, Tony Holden, indicó que su muerte se dio a las 11 de la mañana. Y a su lado se encontraba una de sus esposas, Trisha, con la que se casó en el 2011. Domingón tenía dos esposas. Holden fue el promotor que detuvo siempre a Morrison. No dio a conocer las causas del fallecimiento del excampeón. Pero en 1996 fue diagnosticado con el virus del VIH. Morrison dio positivo al mortal virus antes de la pelea que debía disputar contra Arthur Weathers. Y que le impidió seguir su carrera dentro del mundo del boxeo. Aunque siempre negó que tuviese SIDA. Morrison se encargó de ocultar al máximo lo de su enfermedad. Y es que no es lo mismo hablar de esta enfermedad en el 2022-2023, que hablar de esta enfermedad en 1990. Eran tiempos muy diferentes, mis amigos. Por su parte, también la esposa, una de las esposas de Morrison, Trisha Morrison, en una entrevista concedida a la web de Spien, también insistió en que su esposo no sufría de SIDA, sino que tenía el síndrome de Guillain-Barré. Morrison realmente tenía grandes facultades. Tenía una pegada brutal. Nativo de Arkansas, se crió en Oklahoma en 1993. Derrotó al legendario George Foreman para ganar el título de la OMB. Pero lo perdió en 1995 ante el británico Lennox Lewis. Y para ser claros, no lo hizo tan mal ante Lennox Lewis. Tuve una pelea realmente brillante. Tenía muchas cualidades para ser un gran ídolo. A pesar de su musculatura, realmente era una persona muy rápida. Y pegaba como mula. Tenía una derecha impactante, muy fuerte. Muchísimas cualidades tenía Morrison para ser un ídolo hecho y derecho. Pero no, todo se le truncó a los 44 años. Y dicen, mis amigos, en las investigaciones que he hecho, que todo se vino abajo desde que se juntó con Sylvester Stallone. Que Sylvester Stallone lo adentró en el mundo de las drogas, de las mujeres y del desenfreno total. A partir de que hizo Rocky 5 con Sylvester Stallone y juntarse con Rocky, se lo llevó la fregada. Déjenme decirles que yo soy gran fanático de la serie de Rocky. Y esta, Rocky 5, me parece la más floja, la peor de todas las entregas. Regálame un like y regálame tu comentario si es que viste Rocky 5. ¿Qué opinas? Para mi gusto fue un bodrio. Lo que sí estuvo chido es la última pelea en la calle. Eso sí estuvo de antología. Estuvo muy buenísimo. Pero lo demás, muy lento. La parodia de Don King también me pareció bastante interesante. Pero de ahí me parece una película mala. Mala a secas. Una verdadera lástima, mis amigos. Realmente tenía talento. Era toda una promesa del boxeo. Inclusive, participó en los Juegos Olímpicos cuando tenía 19 años. Y ganó medalla de plata. Perdió la final ante el Rey Mercer. El 10 de noviembre de 1988, debutó como boxeador profesional en Nueva York. Y en 1989 ya contaba con 19 combates, con 19 victorias y 15 de ellas por knockout. Y después de su rachita de victorias, Sylvester Stallone le ofreció un papel a Morrison en Rocky V, en donde interpretó a Tommy Gunn en 1990. Lamentablemente, mis amigos, esta cinta fue un bodrio y su personaje no fue bien recibido, ya que mostraba a un pupilo malagradecido que no se comparaba con los anteriores rivales a los que se enfrentó el carañón italiano como Ivan Drago, Clover Lang o Apollo Creed. La película fue la menos taquillera de la saga y el personaje de Morrison totalmente enterrado, ni siquiera en los videojuegos sale. El mismo Stallone no está de acuerdo con la quinta parte y acepta que es la peor película de la franquicia. Al principio del video comentábamos la posibilidad del combate entre Morrison y Mike Tyson. Morrison comenzó a boxear en 1988 y estaba apenas ascendiendo en las filas, mientras que Mike Tyson en 1988 ya estaba consumado. En 1990 la gente comenzó a hablar de un posible enfrentamiento entre estos dos boxeadores porque eran similares, ambos estaban invictos, ambos eran grandes golpeadores de knockout con una velocidad increíble y ganchos de izquierda asesinos. Desgraciadamente mis amigos Mike Tyson perdió sus títulos ante Buster Douglas y en 1991 Morrison sufrió su primera derrota en su carrera ante Ray Mercer y Mike Tyson todavía estaba esperando una oportunidad para recuperar su título. Luego el hombre más malo del planeta, Iron Mike, fue sentenciado a 6 años de prisión junto con 4 años de libertad condicional por la violación de una menor de 18 años. Pero fue liberado en marzo de 1995 después de cumplir menos de 3 años de la sentencia y en ese momento el duque, como también era llamado Morrison, era visto como un quizás, lo que se decidió negociar con Don King, el famoso promotor corrupto, para 3 peleas, incluida una con Mike Tyson que acababa de ser liberado de prisión. Pero Tommy Gunn dio positivo por el virus del VIH y fue suspendido del deporte. Así que la respuesta que afirma y en otros videos donde se afirman que Tyson evitó a Morrison, que Mike Tyson le tenía miedo a Morrison, es una mentira. Morrison realmente fue suspendido por VIH. Repito, eran otros tiempos y las cosas se manejaban de una manera muy diferente a la que hoy se maneja. La promiscuidad, las malas compañías y el mal manejo, la mala orientación, el hecho de que Tommy no tuvo a nadie que lo orientara, fue lo que le llevó a tomar las decisiones equivocadas. Que le derrumbaron su vida, le derrumbaron su carrera sin segundas oportunidades, porque hay quienes tienen una segunda oportunidad. El ojo no se cansa de ver, la boca no se cansa de hablar, ni el oído se alcanza de escuchar. Somos insaciables y no hay ser humano que muera con la mitad de sus deseos satisfechos. Mis amigos, es la hora de despedirme, espero que hayan disfrutado de este video. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV. Suscríbanse al canal, compartan este video en todas sus redes sociales, porque tenemos que llegar a 20 mil suscriptores. Estoy seguro que con la ayuda de Dios y con su ayuda, con el hecho de que ustedes compartan este video, con el hecho de que ustedes nos den like y que comenten, nos ayuda muchísimo para aumentar una cosa que se llama CTR. Y mientras el mayor CTR tengamos, más visualizaciones vamos a obtener y YouTube nos va a recomendar mucho más. Así es que compartan estos videos en todas sus redes sociales. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad. Gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Gracias a todos los que comparten nuestros videos, creanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos. Como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros. Al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis, alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del creador. ¡Gracias!